Aplausos ¡Rσε toda! ¡Vamos, Pantera! ¡Vamos, Pantera! ¡Vamos, Pantera! ¡Vamos Pantera! ¡Se para, se para! ¡Rena, Rodina! ¡Rena! ¡Vale! ¡Parte de rodillas! ¡Vale! ¡Parte de rodillas! ¡Vale! ¡Vale! updated. ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¿Cuándo le ponen la cola? No se, no he visto la cola ¿Se ha visto la cola? ¡Bien, Mister! ¡Bien, Mister! ¡Bien, Mister! Mister, ¿te la puedes sacar si quieres ver? No, no, mis aminamos en la garganta, por allá. Si, no, ya lo más vale que voy a llegar, pero... Bien, cuidado. ¡Bien, Mister!